La oferta de hospedaje informal es un fenómeno que se genera durante el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato Capital. Y esto se ha vuelto una problemática difícil de regular, pues no siempre se dan las mejores condiciones. Hoteleros de la ciudad se muestran preocupados, ya que esta situación pone en peligro el trabajo que hacen para promover el destino, dado que el turista podría llevarse una experiencia negativa o incluso trágica. Hay un inventario de estas casas, está entregado a la autoridad y esperemos que la autoridad esté haciendo su labor en este Cervantino, sobre todo en el tema seguridad, que es el tema que nos preocupa. Traemos un promedio de 40, 40 puntos de hospedaje que están fuera de regulación. Hay incluso ofertas en las que se rentan tan solo tres cuartos para albergar hasta grupos de 25 personas, lo cual se torna riesgoso. Autoridades aseguran que trabajan en el problema, que sin embargo persiste. Lo que nosotros hacemos como en la Dirección de Protección Civil es en dado momento notificar a Desarrollo Urbano sobre algún tipo de existencia. Nosotros llevamos alrededor de 400 casas revisadas, que en su mayoría funcionan como renta de estudiante. El riesgo va primeramente para el propietario de ese inmueble, por eso es muy importante y se están realizando diversas campañas a fin de que se regularicen en este tipo de situación. La realidad es que las casas de hospedaje ocasional son una respuesta a la demanda de habitaciones durante el festival, que no pueden cubrir los establecimientos formales, pero que debería ser también regulada por la autoridad. Con imágenes de Miguel Galán, Alberto Martínez, Noticieros Televisa.